Mía, aunque cueste con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fantasos Lo que hice fue darte el amor Mía, mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, tú me tendrías mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque cueste con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque cueste con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque cueste con él durmiendo sabes que eres mía